Te vas de mi lado Porque eres cobarde Y porque le temes A mi situación Después de engañarme Me dejas llorando Sufriendo la pena De este falso amor Por seguir tus huellas Yo dejé a mis padres El lugar querido Donde yo nací He sacrificado Todita mi vida Solo por tenerte A mi lado feliz Fueron tus promesas Falsos juramentos Palabras que el viento Lejos se llevó Como me arrepiento De haberte querido Por eso maldito Tu infame traición Música 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 Dicen que mi muerte tú le estás deseando Porque perjudico tu reputación Que soy un estorbo no más en tu vida Y que ya no vivo en tu corazón Antes me curabas con salameritos Hasta me curabas por tu falso amor Que nada en la vida podría separarnos Ahora me maldices sin tener razón Fueron tus promesas falsos juramentos Palabras que el viento lejos se llevó Como me arrepiento de haberte querido Por eso maldigo tu infame traición Como me arrepiento de haberte querido Como me arrepiento de haberte querido Como me arrepiento de haberte querido